Buenas noches, tengan todos jóvenes virtuales y presenciales hoy es veintiséis de julio del año dos mil veintiuno y vamos a iniciar la la clase tres de nomenclatura, bueno, de bioquímica, ¿Verdad? Y vamos a hablar un poco acerca de lo que es la nomenclatura de alquenos y aromáticos, ¿Verdad? Esa parte vamos a ver ahora, ya tenemos dos jornadas de Serviendo Química Orgánica, vamos a tener esta tercera y una cuarta jornada y con eso creo que vamos a estar preparados ya para empezar lo que es la la bioquímica en sí, ¿Verdad? Iniciar con la célula y el pH que es lo que se ve primeramente. Así que vamos a iniciar por compartir ya lo que es la diapositiva del día de ahora y vamos a presentar las teníamos una pendiente por aquí de la semana anterior que eran, me parece, que estas de acá. Nos quedamos exactamente en esta diapositiva que era la que teníamos que haber resuelto un poco, ¿Verdad? Vamos a pasar a lo que es la diapositiva siguiente, teníamos esos ejercicios, no sé si me ven la diapositiva los jóvenes virtuales. Sí se ve. Bueno, bueno, la vamos a dejar así porque creo yo que si la ampliamos a veces se pierde la imagen o la calidad por ahí, si no ya vamos a ver. Bueno, vamos a la semana anterior hablábamos de alcanos, hablábamos de hidrocarburos alifáticos, nos decían los hidrocarburos alifáticos que son compuestos donde el átomo de carbono no forma un ciclo sino que solamente cadenas ramificadas o lineales y saturados porque decíamos que había la máxima cantidad de hidrógenos que se puede tener. Ya con los alquenos y alquinos pues tiende a variar eso, la hibridación es otra, es SP2 en el caso de los alquenos y en el caso de los alquenos, perdón, en el caso de los alquenos pues es SP3. Eso genera que tanto los alquenos como los alquenos deben de soltar átomos de hidrógeno para poder encontrar lo que es el doble enlace y la estabilidad que se pueda tener. Entonces vamos a hablar de los alquenos y de los alquinos. Los alquenos y alquinos forman familias que contienen dobles y triples enlaces. Son hidrocarburos no saturados porque lo mencionaba, sueltan algunos hidrógenos para poder alcanzar el doble enlace o el triple enlace y pues no contienen evidentemente el número máximo de hidrógenos. Eso es porque tiene que soltar algunos hidrógenos para poder alcanzar los dobles y triples enlaces. Los alquenos son llamados también olefinas. Viene de la palabra oleificante que es un gas que se le llamaba a un compuesto llamado etileno. La fórmula general de los alquenos, ahí está, CNH2N y la de los alquinos, CNH2N-2. Recuerda la semana anterior que hablábamos de los alcanos, que era CNH2N-2. En el caso de los alcanos, el carbono era, digamos, 7, por decir algo, y el hidrógeno era 16, o sea, que era el doble más 2. En el caso de los alquenos, es el doble nada más. Si yo tengo 7 carbonos, voy a tener 14 hidrógenos para el hepteno, por ejemplo, y para los alquinos va a ser el doble menos 2. O sea, si yo tengo 7 carbonos, voy a tener 12 hidrógenos. 7 por 2, 14 menos 2, 12 hidrógenos. Para eso, pues, sirve lo que es el caso de los alquenos y lo que son los alquinos. Pueden observar ustedes en la diapositiva que los alquenos tienen al menos un doble enlace carbono-carbono. Vamos a interpretar eso, porque muchos a veces tienden a confundirse y creen que cuando se habla de alquenos, todos los carbonos del compuesto van a tener un doble enlace. Cosa que no es cierto, ¿verdad? No lo es, sino que se va a considerar un alqueno única y exclusivamente si tienen al menos un doble enlace. O sea, uno de los, de todos los enlaces puede ser, ¿verdad? En ese caso. Y en el caso de los alquinos, pues, también exactamente es igual. No es de que vamos a tener todos los átomos de carbono entre sí enlazados con respecto a triples enlaces, sino que solamente con uno que exista ya se podría mencionar o decir de que es un un alquino, ¿verdad? En ese caso. Bueno, seguimos con algunas propiedades. Esto es como lo básicos que se debe de saber con respecto a los compuestos dobles y triples enlaces. En el caso de los alquenos, ¿verdad? El punto de dilución e inclusión aumentan a medida que se adicionan carbonos a las cadenas. Eso es una de las propiedades que tiene cada uno de los compuestos. A medida que se junten más átomos de carbono, es más difícil alcanzar lo que es el punto de dilución y el punto de fusión. Háble ese punto de fusión en el momento en el que un sólido pasa a ser líquido y háble ese dilución en que un líquido pase a ser gas, en ese caso. A medida de que que al final de verdad se genera lo que es más átomos de carbono, eso es en la medida en que habrán más enlaces, ¿verdad? Carbono-carbono y carbono-hidrógeno, que va a hacer que al final tenga mayores dificultades a la hora de alcanzar el punto de fusión primeramente y posteriormente pues el punto de ebullición. Ya dijimos que los alquenos y alquinos van a iniciar desde el carbono 2, pues es imposible que un único carbono genere el mismo un doble enlace o un triple enlace, por lo que al final pues se va a manejar dobles enlaces mínima entre dos átomos de carbono. Y al final pues eso se podría mencionar. Entonces del carbono 2 al carbono 4, pues se considerarán siempre gases, más o menos algo así como se hablaba de los alcanos, también se habla de lo que son los alquenos en ese caso. Del carbono 5 al carbono 18, pues son líquidos, más o menos anda entre uno o dos de variación con respecto a los alcanos. Así que al final eso sería lo que se puede mencionar, que son líquidos y del carbono 19 en adelante pues son sólidos, no son sólidos muy duros, sino que son bastante blandos, digámoslo, por querer decirlo. Son insolubles en agua, no se mezclan en agua, verdad. Son solubles en disolventes orgánicos como el éter y el alcohol, son compuestos orgánicos que se toman en cuenta y al final pues ellos pueden ser solubles en esas sustancias. También son solubles en ácido sulfúrico, concentrado y frío. También son las en qué sustancias se puede solubilizar. El ácido sulfúrico por su potente poder, por su potente poder, digámoslo así, de reacción química capaz de disolver hasta hasta metales, pues tienen la capacidad de solubilizar en ese caso. Los alquenos, como lo decíamos anteriormente, son compuestos que tienen doble enlace, no saturados, y la terminación de su nombre va a ser en en termina, la terminación eno, es sustituida en lugar de la terminación ano, que se mencionaba, para lo que son los alcanos. Los alquenos son por lo mismo, son por lo mismo, este, compuestos químicos que poseen, decía, triple enlace, y al final pues, le decía, con con todo lo que mencionaba, con un par de carbonos que tenga triple enlace, pues ya se va a considerar, considerar pues un compuesto alquino. Vea, son gaseosos el 2, el 3 y el 4, son líquidos del 5 al 15, vean cómo varía, y son sólidos del 16 en adelante. Vea, no podemos mencionar mayores propiedades que son casi las mismas, que se que se manejan tanto para los alcanos alquenos y alquinos, ¿verdad? Entonces al final, estamos en esta parte de lo que es los alquinos, los puntos de ebullición son más elevados que los alquenos correspondientes, y eso pues se lo da lo que es la presencia de el enlace triple, que va a generar más dificultad a la hora de querer actuar sobre esos enlaces. En ese caso. Al igual que los alquenos, son insolubles en agua, pero son bastante solubles en lo que son los disolventes orgánicos, como el éter, ¿verdad? En ese caso. Bueno, vamos a cambiar de diapositiva, esta era la colita de la clase anterior, ¿verdad? Solamente la mencionábamos para lo que es algunas propiedades un tanto sencillas de lo que es los alquenos y los alquinos. Voy a terminar de compartir esto y nos pasamos a la siguiente. Vamos a compartir la siguiente. Iniciado, ¿segúna preguntita? Dígame. ¿Puede repetir lo que dijo el inicio sobre los hidrocarburos, alquenos y alquinos? Porque hay uno que tiene el doble de hidrógeno que de carbono más dos, uno que solo es el doble y uno que es el doble menos dos. ¿Puede repetir cuál es cuál, por favor? El alcano, los alcanos son, el hidrógeno es el doble más dos. Ok. Sería CN, la fórmula sería CNH2N más dos. En el caso de los alquenos, el hidrógeno es el doble del carbono, solo sería CNH2N. Ajá. Y en el caso de los alquinos, son CNH2N menos dos. O sea, que al final es el doble y le restamos dos. En ese caso. De acuerdo, muchas gracias. Bueno. 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 Me avisan los virtuales, ¿sí ven? Sí. No se ve. ¿Ven los virtuales? Solo su cámara se mira. ¿Ven los virtuales? Hoy sí. Vamos a iniciar, ya que hablamos un poquito acerca de lo que es los, las propiedades. Unas cuantas, ¿verdad? Porque no vamos a ahondar tanto. Vamos a hablar de lo que son las nomenclaturas de los alquenos, en ese caso. En este momento de la nomenclatura de alquenos, vamos a establecer, vea, una pequeñísima diferencia con respecto a los alcanos. Ahora, cada vez que querramos seleccionar nosotros, eh, la cadena más larga de átomos de carbono, tenemos que mencionar dentro de la cadena más larga, tiene que estar presente el doble o el triple enlace. Puede ser de que tengamos diez carbonos, eh, como la cadena más larga, pero si esos diez carbonos no tienen al doble enlace o al triple enlace, no se puede agarrar esa cadena, sino que puede ser que esa misma cadena de diez, por decir algo, tenga una cadena de siete carbonos, pero en esa sí esté presente el doble enlace. Entonces, le vamos a dar prioridad a los alquenos y a los alquinos, le vamos a dar prioridad siempre y cuando tomemos en cuenta lo que es el doble enlace para que se pueda, pues, establecer lo que es la cadena más larga. Y ahí dice nomenclatura de alquenos. Paso uno. Nombrar la cadena más larga que contenga el doble o triple enlace. Puede ser reglas para alquenos y alquinos. Vea, la cadena más larga que contenga el doble o triple enlace, lo decía. Si al final hay una cadena más larga, pero no tiene el doble enlace o el triple enlace, no se va a utilizar, o sea, no se va a agarrar. Hay que agarrar siempre la cadena donde aparezca lo que es el doble o el triple enlace, así sea más corta que otra cadena que tenga más carbonos, pero que no posea al doble enlace. Entonces, vamos a decir que se sustituye la terminación ano por ano en el caso de un alqueno y se sustituye la terminación anoeno por ano en caso de un alquino. Vea, entonces, lo decíamos anteriormente, nos aprendemos, de hecho, los prefijos, los primeros diez, porque estos van a servir para todas las demás funciones que se van a ver más adelante en la siguiente clase. Ya se ven las funciones de los, todos los compuestos orgánicos. Sería la última ya de la orgánica. Y entonces, pues, ano para el queno y ano para el queno. El paso dos nos dice numerar la cadena más larga a partir del extremo más cercano. Ahí va a tener prioridad el doble o el triple enlace. O sea, si el triple enlace está en el carbono dos y el sustituyente, o sea, un metil está en el carbono dos del otro lado, del otro extremo, vamos a empezar por numerar del lado donde esté el doble o el triple enlace. O sea, tiene prioridad el doble o el triple enlace sobre los sustituyentes. Indicar la posición del doble enlace o triple enlace empleando el número más bajo. En ese caso, pues, tendríamos esos pequeños ejemplos de compuestos lineales, vean, que se ocupan para los alquenos. Sí, noten ustedes unos ejemplos que ahí aparecen, ¿verdad? El primer ejemplo, pues, se llama un obuteno. Ustedes pueden ver, ahí vean el cursor, de que hay cuatro átomos de carbono. Me imagino que a estas alturas deben de poderse ya los prefijos, vean, para que los manejemos. Y, pues, ahí se ve la pérdida de dos átomos de hidrógeno, que eran los dos que estaban aquí, miren, que es donde se pierden para que se dé el doble enlace. Este es el buteno, tiene cuatro átomos de carbono. But, vean, but es el prefijo para cuatro átomos de carbono. Y se le dice buteno, o sea, eno, terminación eno, porque podemos visualizar en la molécula, pues, lo que es el doble enlace que aparece en este sentido. Ahora bien, el nombre de este compuesto, como es lineal, solamente vamos a indicar el número de carbono en el que se encuentra el doble enlace, y, pues, le ponemos el nombre de acuerdo a la terminación. Para el caso de este compuesto, es el uno buteno. Si bien es cierto, el carbono se encuentra en el átomo, no, perdón, el doble enlace se encuentra en el átomo uno y dos, siempre dice la regla, vamos a poner el menor de los dos números. Dice ahí, indica la posición del doble o triple enlace, empleando el número más bajo. O sea que, en este caso, el átomo de carbono, perdón, el doble enlace, está entre el átomo de carbono uno y dos, ¿verdad? Entonces, usted le va a poner uno, el menor de los dos números. Y but, porque tiene cuatro, y eno, porque es un alqueno, por la presencia de un doble enlace. Vean, en el otro caso, tendríamos el dos buteno. Cambia, porque al final, el átomo de carbono, vean, que tiene el doble enlace, es el dos con el tres. Sin embargo, siempre vamos a manejar el número menor, ¿verdad? Porque está entre el dos y el tres, y pues evidentemente va a estar en el carbono dos. El que está en el cuadrito, ¿cómo se llamaría? Para empezar, es un alqueno, ¿verdad? ¿Sí? Porque usted nota acá, por aquí, usted nota la presencia de un triple enlace, por lo que es un alqueno. Luego de, ¿dos alquenos? No. Dos butinos. Dos butinos. Dos butinos. Miren, primero identificamos el triple enlace. Luego, contamos los átomos de carbono, dos, tres, cuatro. Luego me acuerdo de que cuatro es but, vean, y es ino, porque es un alquino, por la presencia del doble enlace, del triple enlace. Y el carbono, pues está entre el dos y el tres. Entonces, sería dos, es alqueno, y el de tres enlaces es alquino. Es el que vimos la semana anterior, que sería solo enlaces sencillos, no hay enlaces dobles. Entonces, sería en este caso ese dos butinos, ¿verdad? Porque está en el carbono dos, tres, es el dos, el menor, but, porque son cuatro átomos de carbono, e ino, porque es un alquino por la presencia del triple enlace en ese caso. Seguimos. Los alquenos o alquinos con dos o tres átomos de carbono no necesitan el número. En el anterior, en el puteno, sí se necesita poner el numerito, porque puede estar entre el carbono uno, dos, o entre el carbono dos y tres. Pero en el caso del propeno y del propino, siempre el carbono va a estar en el uno, dos, ¿verdad? Siempre, por lo que no se necesita decir en cuál átomo está el doble enlace, porque si usted lo pone, en este caso, a la derecha, ¿verdad? Si usted lo pone a la derecha, entonces vamos a empezar a enumerar de la derecha a la izquierda, y el carbono este va a ser el uno y este va a ser el dos. Pero si el doble enlace lo pongo a la izquierda, pues entonces voy a empezar a enumerar de ahí, y el carbono siempre va a ser el uno y el dos. Por lo que al final, cuando tengamos solo tres átomos de carbono, el doble enlace siempre va a estar en el carbono uno. Si usted este lo pone en esta posición, pues siempre va a aparecer el triple enlace, en el caso, en el carbono número uno, en ese caso, vea, entonces queda como una regla que para tres átomos de carbono y para dos, vea, siempre el doble va a estar en el, el doble o el triple va a estar en el carbono uno, porque uno se acomoda entonces para enumerar, vea, y siempre uno va a enumerar, ya sea de la izquierda o de la derecha, siempre donde esté más cerca lo que es el triple o el doble enlace. Y entonces podemos numerar de izquierda a derecha o viceversa. Entonces siempre ambos dobles o triples enlaces siempre van a quedar en la misma posición, ¿verdad? Lo que se puede mencionar al respecto. Y aquí tenemos el propeno y el propino. Nos vamos a la regla tres. Siempre se mantiene lo que es la localización, lo que se mantiene también lo que es el orden del sustituyente y se mantiene lo del orden alfabético, o sea, todo lo lo que ya hemos visto anteriormente se mantiene exactamente igual, se le da prioridad también a a los en la a los sustituyentes y también pues se le da prioridad al orden alfabético, si es que cuando usted genera una cuando usted genera lo que es el nombre en este caso, pues vamos a verificar el orden alfabético en ese caso. Dar localización dice la tres y el orden del sustituyente en orden alfabético como prefijo al nombre del alqueno o alquino. Para los cicloalquenos, el doble enlace se encuentra siempre entre los carbonos 1 y 2 y se procura que tengan los números más bajos en ese caso. Vamos a ver lo de los cicloalquenos y vamos a ver lo de la localización y el orden de los elementos para lo que es los compuestos ya en ese caso. Vamos a ver a la siguiente. hay algunos ejemplos de alquenos, los tres son ejemplos de alquenos. Si usted entendió la parte de los alcanos, es exactamente lo mismo en ese caso, pero vamos a hacer uno acá en pizarra para que vean cómo es que se hace el proceso. Vamos a ver si gustan el primer compuesto que sería el CH2, aparece lo que es el doble enlace, en este caso aquí. Siempre procure a la hora de colocar los ratones de hidrógeno que siempre el carbono no se vaya a pasar de cuatro enlaces, ya que tenga cinco, porque entonces estaríamos cometiendo un grave error. Ahí tendríamos ese compuesto con dos puertas, más o menos en esta posición. Comenta si está bien el compuesto, si vean. CH2, C doble enlace C, CH, CH3, ¿verdad? CH3 y CH3. Lo primero que vamos a hacer en este caso, para que tengamos una idea a la hora de hacerlo en papel y en tanto presencial como virtual, vamos a seleccionar siempre la cadena más larga. Podemos nosotros siempre seguir haciendo la misma experiencia, tal como fuéramos ya expertos, lo podemos seguir haciendo para no cometer el error y pues para que podamos tener siempre a la vista los sustituyentes que quedan, vean, siempre que se hace lo que es el compuesto. O sea, se marca siempre la cadena más larga, se cuenta los átomos de carbono y pues vamos a decir que tiene cuatro átomos de carbono, por lo que es puto, vean, puto, que es para cuatro, pero como tiene un doble enlace, usted lo encerró, o sea, forma parte de su encierro, el doble enlace entonces ese va a ser T, al final. ¿De dónde voy a enumerar? Voy a enumerar de izquierda a derecha o número de derecha a izquierda. Si bien es cierto, los dos sustituyentes están de la izquierda a la derecha o de la derecha a la izquierda en el carbono 2, ¿verdad? La prioridad para poder enumerar radica en la existencia del enlace doble. Lo decíamos al principio que va a tener prioridad para la numeración. Por lo que el enlace doble está en la izquierda y de aquí entonces empezaríamos lo que es con la numeración. En este caso, se haría de esa manera. ¿Cómo voy a nombrar? Según las reglas. Siempre voy a colocar lo que son los sustituyentes de primero, ¿verdad? Si son los mismos, son di, tri, tetra. Si son diferentes, pues buscamos el orden alfabético y posteriormente, antes de poner el nombre, indicamos en qué carbono está el doble enlace o el triplenlace o los dobles enlaces o triples enlaces, porque puede ser que un compuesto tenga más de un doble enlace, ¿verdad? No solo tenga uno, ¿verdad? Para eso hay una regla que viene más adelante. Entonces, ¿cómo se llamaría el compuesto sin ver allá? ¿Cómo se llamaría el compuesto? En el 2 hay un metil, ¿verdad? En el 3 también hay un metil, por lo que los dos son metines y usted ocupa el principio di. Usted dice 2,3, ¿verdad? Porque hay en el 2, porque hay en el 3, y o dimetil, ¿verdad? Y normalmente la pondríamos tan, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero como ahora tenemos que especificar el doble enlace, usted ya mencionó el 2 y el 3, pero debe de mencionar también en el átomo de carbono en el que se encuentra el doble enlace, está entre el 1 y el 2, la de la 2 dice, pongámosle el número menor, ese sería 1, ¿verdad? Siempre separado por guiones, y al final usted le pone que es 1,0. Entonces, el compuesto se terminaría llamando 2,3-dimetil-1-butén, ¿verdad? En ese caso, se nombraría de esa manera. 2,3 sería 2,3-dimetil, porque en el 2 y en el 3 hay metiles, 1, porque en el 1 está el enlace doble, entre el 1 y el 2, pero se pone el 2-butén, porque son 4, y eno, porque es un alqueno, por la presencia de lo que es el doble enlace, ¿verdad? Podemos agarrar, si gustan, el número 3, que sería el CH2, CH2, solamente para que vean cómo se va agarrando, CH2-C, CH2-CH3, CH2 y CH3. Vamos a detectar incluso si estamos bien con respecto a el nombre CH2 y CH3. Aquí se da el caso, miren, lo que le venía diciendo al principio. La regla nos dice que vamos a seleccionar la cadena más larga, pero que contenga al doble enlace, ¿ya? Fíjense que aquí se nota que hay una cadena de 5 átomos de carbono, si hiciéramos esta L, ¿eh? Pero si usted hace esta L, tendría la cadena más larga, pero no incluyó al doble enlace, por lo que no se puede agarrar, o no se puede seleccionar esa cadena, porque usted está contando aquí 5, pero no está abarcando lo que es el doble enlace, por lo que va a tocar que agarremos lo que es la línea, la línea de átomos de carbono, porque hay 4, también aquí hay 4, pero sale mejor, pues, planificarlo de agarrar de lo que es línea. Al final usted va a seleccionar la cadena más larga de átomos de carbono que contenga el doble enlace, en este caso, y ¿qué le sobró? Le sobró un radical de 2 átomos de carbono. ¿Cómo se llama este? Se llama etil, ¿verdad? Un radical de 2 átomos de carbono, se llama etano, al perder el átomo de hidrógeno para agregarse a una cadena, pues cambia la terminación ano por la terminación il. Entonces sería, este es un etil. Tenemos nada más un sustituyente, y por favor no vayamos a cometer el error ese. Muchos, donde ven que hay 2 carbonos, le ponen 2 metiles. Creen que este es un metil y este es otro. No, es un solo radical que tiene los dos átomos de carbono ahí. Por lo que el nombre sería, bueno, se va a numerar de aquí para acá, 1, 2, 3 y 4. Entonces en el 2 se encuentra el etil, miren. Sería 2 etil, ¿sí? Y en el 1 se encuentra el doble enlace y se le llama, pues, 1, en ese caso, buteno. ¿Verdad? 2 etil, 1 buteno. Sería en ese caso el nombre que se le asigne a ese compuesto. Miren, 2 porque en el 2 está el etil, 1 porque en el carbono 1 y 2 está lo que es el doble enlace y buteno porque está, but, porque está con 4 tomos de carbono y determinación menos porque usted observa al menos la presencia de un doble enlace. ¿Verdad? En ese caso, pues, se puede ir mencionando de esa manera. ¿Le deseo una pregunta? Dígame. En este caso hay un etil y hay un dimetil, ¿verdad? Ah, ¿en el último ejemplo? Sí, en el, en el, en el que acabo de explicar. Sí. Hay dos, dos compuestos en el mismo, ¿verdad? Un CH2 y un CH3. Ese es un etil. Ajá. Ambos forman un etil. Ambos forman un etil, sí. No cometer el error de creer que hay dos metiles porque solamente si están en cadena, en carbonos distintos, los, los carbonos alquilos se podrían considerar metil, pero él, ese, esos dos átomos de carbono tienen una misma cadena madre, digamos así, a la cual se han agregado los dos. Y el carbono CH3 está detrás del carbono CH2, por lo que hace de que sea una sola cadena. Entonces predomina ahí, en ese caso porque está primero el CH2 que el CH3, tiene más valor para poner el nombre del CH2, ¿verdad? ¿O no es esa la lógica? No, no es esa la lógica. El CH2 es el resultado de que el, de que el carbono perdió un hidrógeno. Perdió un hidrógeno para que éste se pudiera enlazar a la, en este caso a la cadena de, de cuatro carbonos que es la del buteno. Usted lo que tiene que ver es el que, que la, lo que le sobró, digamos, tiene dos átomos de carbono y los hidrógenos ahí van a estar por rebote, pero son dos carbonos. Al ver de que son dos carbonos, usted debe de recordarse que es el prefijo en ese caso. Y pues con base en eso, usted le pone la terminación il porque son radical, por lo que sería etil. Pero ahí es de fijarse en los dos átomos de carbono. No es que porque sea CH2, ¿verdad? No, no es porque sea CH2. De hecho que tiene que ser CH2 para poderse enlazar a la base de cuatro carbonos, que es la cadena más larga. Usted fíjese en que hay dos carbonos. Si hay dos carbonos, se convierten en un etil. En un etil. Si la cadena tuviera tres carbonos, pues sería propil, ¿verdad? Por el prefijo prop para tres. No importa los hidrógenos, en este caso, sino que solo los carbonos. Si son dos carbonos, un etil, y si son tres, un propil, y así sucesivamente, ¿verdad? Así es. Ajá. Solo le va a importar el hidrógeno si usted está armando un compuesto y debería de poner la cantidad de hidrógeno correspondiente dependiendo de la posición del átomo de carbono. Pero si ya está la molécula hecha, es poco probable que el que haya hecho la figura haya puesto cantidades erróneas de hidrógeno, por lo que siempre no tendrían mayor pues trascendencia, digamos, la existencia del átomo de hidrógeno. Sobre todo, el átomo de carbono nada más. Sí, me queda claro. Muchas gracias. Bueno. Seguimos. Seguimos. Voy a instalar otros ejemplos. Miren, el primer ejemplo que aparece ahí se llama 2-metilbuteno. Ahí, pues, no voy a dar mayor explicación. Solamente usted sabe de que, pues, la cadena más larga es la lineal, digamos así. Esta se ha seleccionado. Ya se sabe que en este caso, vean, el doble enlace está en el centro. Vean, ¿me entienden? Está en el centro. Y entonces, aquí viene otra cosa. La prioridad siempre va a ser el doble enlace. Pero en este caso, el doble enlace no es prioritario. ¿Por qué? Porque el doble enlace no me va a definir si de la izquierda ni de la derecha. ¿Por qué? Porque el doble enlace está en el centro. ¿Ya? Entonces, como está en el centro, el doble enlace no me define de dónde voy a numerar. ¿Ya? Pero como si el doble enlace no me define, ¿quién me va a definir? el sustituyente, que sería lo que me definía para los alcanos. Por eso creo que este ejemplo queda como a nivel dedo para comprender eso. El doble enlace siempre va a definir siempre que él esté tirado a la izquierda o a la derecha. Pero si el doble enlace está en el centro, entonces, quien me define es el sustituyente. ¿Verdad? En ese caso, el doble enlace, vean, los virtuales y los presenciales está exactamente en el carbono 2 de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, por lo que él no es capaz de definir de dónde voy a numerar. Pero vean que el metil está tirado más a la izquierda, por lo que entonces se va a empezar a numerar de izquierda a derecha, siendo este el carbono 1, siendo este el carbono 2, siendo este el carbono 3 y siendo este el carbono 4 en ese caso, por lo que el metil queda en el 2. ¿Verdad? Se va a llamar 2 porque está en el carbono 2 y quien se pegó fue un metil porque es un CH3 y entonces el doble enlace aparece en el carbono 2 y BOOT porque tiene 4 átomos de carbono y ENO porque vemos que tiene un enlace doble. Vean en ese caso. Así que que nos quede ya como grabado en nuestra memoria, ¿Verdad? Que si tenemos un enlace doble o triple justo en el centro, él no va a definir de dónde se va a mencionar, de dónde se va a numerar, sino que lo va a definir a partir de el sustituyente en ese caso. Vean. Vean el siguiente, es un 2-metil-2-penteno. La cadena más larga pues es la de átomos de carbono lineal donde está presente lo que es el doble enlace, son 5 átomos de carbono y este sí está tirado a la izquierda, tanto el doble enlace está tirado a la izquierda como el metil, ¿Verdad? Por lo que usted va a numerar de izquierda a derecha. Este va a ser su 1, este va a ser su 2, este va a ser su 3, este va a ser su 4 y este va a ser su 5. Por lo que el metil está en el 2, miren, y el doble enlace también está en el 2, o sea, está en el 2-3, pero se va a manejar en el 2. Y pent, que es para 5, y eno, porque lleva un doble enlace. ¿Verdad que es bien sencillo? Numerar por lo menos en este pequeño repaso que estamos dando. Ya si fuera químico-orgánica, exactamente, y la diera yo, pues fuera un poquito más, más macabro, digamos. Así, así que esto es un repasito pequeño, no, no la mate, pequeñito. Vaya, aquí hay dos compuestos porque hablaba la lámina anterior, hablaba de los ciclos, alquenos, ¿Verdad? ¿Cómo se llamaría este cuadradito con la doble raya? Acuérdense, si es un cuadradito, ¿Cuántos carbonos tiene el cuadradito? Tiene 4, prefijo para 4, put, ¿Verdad? Ya fuera butano si fuera solamente el cuadradito, ¿Verdad? Pero como lleva un doble enlace, se va a llamar como? Buteno, ¿Verdad? Pero como los carbonos forman un ciclo, se va a llamar como? ¿Cómo se va a llamar? Ciclo buteno. Ciclo buteno. Exacto, excelente, se va a llamar ciclo buteno, ¿Verdad? Este es un ciclo buteno. El átomo de carbono genera que este es un ciclo, ciclo butano, pero si llevaba este, sería un ciclo buteno, ¿Verdad? En ese caso, ¿Verdad? Ciclo buteno, ciclo buteno. Vale, ¿Cómo se llamaría entonces el ciclo buteno que tiene un metil? ¿Cómo se llamaría este otro compuesto que aparece ahí? Usted sabe de que este tiene lo que es un ciclo buteno, ¿Ya? Y entonces, si no se acuerda, regresemos a la regla. Dice la regla... Sería un ciclo buteno tres metil. Sí, pero el metil va antes. Ah, sí. Tres metil, ciclo buteno. Exacto, ahí estaría. Ahí dice, lo recuerdo. Para los ciclo alquenos, el doble enlace se encuentra siempre entre los carbonos uno y dos. En el caso ese, no se va a nombrar porque se sabe que está en el uno, dos. ¿Verdad? Y se procura que tenga los números más bajos en el caso fuera un ciclo que tiene un metil. ¿Verdad? Pero siempre lo decía y el compañero que está opinando está bien atinado, es el único que tengo pendiente de lo virtual. ¿Verdad? Y le agradezco pues que esté pendiente. Entonces, acá vamos a manejar, vean aquí donde estoy yo mencionando, bueno, señalando, perdón. Siempre lo decía, el doble enlace va a tener prioridad, por lo que este va a ser uno, dos, vean. y pues evidentemente el metil, usted puede contar horario o antihorario, pero le va a quedar el metil en un número más alto y en un número más bajo. Y hagamos la experiencia. Si esta esquinita es el uno, esta otra esquinita va a ser el dos y este sería el tres. Pero usted puede empezar al revés, usted pruebe desde los dos lados para ver cuál le va a dar el uso correspondiente. Entonces, este sería el uno, el dos, el tres y el cuatro. Entonces, ahí el metil quedaría en el cuatro y en el otro quedaría en el tres. Y siempre vamos a procurar que el sustituyente sea el menor número. Por lo que este sería uno, este sería dos, este sería tres. Entonces, se va a llamar tres metil, ¿verdad? ¿Sí o no? Tres metil, ciclo, butén. ¿Ya? No se necesita poner el uno del ciclo buteno porque ya se dice en la regla que el doble enlace siempre va a estar en un ciclo en el carbono uno, por lo que no se va a especificar, ¿verdad? Sería tres metil, ciclo buteno. ¿No? Buteno porque tiene cuatro vértices, ¿verdad? Y este no se cuenta como un quinto porque él se llama metil por sí solo, ¿verdad? Él se llama metil y ese metil arranca de carbono, ya no vale dentro del corteo. Saben que nunca hemos contado los carbonos que son como los sobrantes, digamos así. Y en este caso, pues no cabe el confundirnos en ese caso, ¿verdad? Este es un metil y él se va con su carbono, ¿ya? Por lo que tendríamos cuatro carbonos en cada vértice. Este sería el uno, este sería el dos y este sería el tres y entonces estamos hablando de tres metil, ¿verdad? En ese caso, ciclo buteno. Sí, puede haber, está el ciclo, bueno, está el ciclo hexano, el ciclo heptano, el ciclo octano, el ciclo nonano, el ciclo decano, de todos los ciclos hay, sí hay, y pueden haber incluso dobles enlaces en varios. Sí, pero como aquí estamos como en las preliminares y nos vamos a quedar así sobre, sobre la sombrita. aquí vienen unos, miren, precisamente los que me mencionaba usted, pueden haber ciclos más grandes, miren, ahí está cada uno de algunos ciclos que se pueden tomar, en lo que los miran y los aprecian, voy a tomar. Gracias. Gracias. Ahí está el ciclo propeno, el ciclo buteno, el ciclo penteno y el ciclo hexeno, ¿verdad? Algunos representantes de los ciclos para que los puedan ustedes apreciar. Veamos qué más hay. Dice, paso cuatro o regla cuatro, en caso que la cadena presente dos o más enlaces dobles, ojo con eso, o triples, se formarán los compuestos polialquenos o polialquenos si son dobles, dobles enlaces, dos enlaces dobles o tres enlaces dobles, o polialquenos si son dos enlaces triples o tres enlaces triples o más. Para nombrarlos se usan los sufijos dieno, trieno, tetraeno, si fueran en el caso dobles enlaces, y tetraeno, no, perdón, dieno, trieno y tetraeno en el caso que serían los triples enlaces. ¿Verdad? Ahí tenemos el ejemplo, lo vamos a desarrollar en pizarra para que vean que sí se puede hacer y se ve hay una visión más más larga al respecto. Vamos a ver el compuesto es el CH2 Ahí está el doble enlace CH CH C doble enlace CH2 y está en este está CH3 CH2 CH3 Así está ¿Verdad? Fíjense que aquí al igual que los otros ejemplos anteriores podríamos hallar una cadena más larga pero que no forme parte de los enlaces dobles en ese caso o triple porque yo con solo ver el compuesto rapidito uno identifica la cadena de carbono más larga la más larga en esta 1,2,3,4,5,6 ¿Verdad? Pero si usted cuenta sí 1,2,3,4,5,6 no está llevándose este doble enlace por lo que por lo que no podemos tomar esa cadena como la más larga sino que nos va a tocar encontrar lo que es la cadena más larga la que abarque los dos enlaces en ese caso dobles ¿Verdad? Y pues eso nos representaría con esta forma de tomar ahí usted abarcó ¿Verdad? dentro del compuesto usted abarcó lo que es los dos dobles enlaces por lo que vamos a ocupar la terminación tieno ¿Verdad? Tieno para dos dobles enlaces trieno para para tres y tetraeno para cuatro ¿Verdad? Entonces ¿De dónde a dónde voy a empezar a numerar en ese caso? ¿Verdad? Si bien es cierto oigan acá los dobles enlaces están entre el carbono uno dos y este está entre el carbono uno dos tampoco me puede definir al final los enlaces dobles no me pueden definir de dónde a dónde voy a numerar porque los dos están como en el mismo carbono uno en cada extremo entonces volvemos a lo mismo si los dobles enlaces no me definen pasa como cuando está en el centro me lo va a definir el sustituyente ¿Verdad? Y los sustituyentes a la vista se ven más a la derecha por lo que usted va a numerar de aquí para acá sería este el uno este el dos este el tres este el cuatro y este el cinco y entonces ¿qué me queda? me queda un etil en el carbono dos un metil en el carbono tres y me acuerdo me acuerdo de la regla de el orden alfamético ¿Verdad? Entonces aparece primero el etil ¿Verdad? Luego aparece el metil se llamaría entonces este está en el dos ¿Verdad? Sería dos etil sería dos etil ¿Verdad? Luego en el tres aparece el metil ¿Verdad? Y antes de poner que es penteno ¿Verdad? Vamos a mencionar dónde se encuentran los dobles enlaces este está en el uno dos pues está en el uno y este está en el cuatro cinco entonces está en el cuatro y al final sería un penteno ¿Verdad? ¿Sí o no? Pero la regla nos dice de que se va a usar un sufijo un sufijo es el que está al final de una oración no sé algo así ni se lenguaje pero entonces al final el sufijo va de último entonces dice uno penta de que son cinco ¿Verdad? pero le pongo bien este sufijo es el que interesa ¿Verdad? que es este cuando usted dice penta dieno está diciendo que en en una cadena de cinco carbonos hay dos enlaces dobles ¿Verdad? Por eso se dice penta dieno ahí está en el dos hay un etil en el tres hay un etil en el uno y en el cuatro hay dos dobles enlaces penta porque hay cinco y dieno porque al final tenemos uno dos por eso el prefijo di y hielo porque los dos son dobles ahí estaría la forma en que se puede interpretar ese compuesto vea licenciado una consulta puede haber dígame dígame si en un parcial o laboratorio contamos por ejemplo de izquierda a derecha y no de derecha a izquierda como usted lo hizo porque si hay una lógica para hacerlo de derecha a izquierda porque todos los lo que están etiles o metiles están tirados a la derecha pero que pasara si nosotros se nos olvidara esa regla y solo contáramos de de izquierda a derecha lógicamente nos quedara al revés la numeración de los etiles y los metiles y entonces no sé cómo usted tomaría eso así como bueno o malo no sería malo malo entonces sí con solo ver el uno a la izquierda ya no ya no revisara lo demás lo pusiera malo de entrada ok no hay forma de que esté bueno de ninguna manera porque la regla en química orgánica siempre nos dice verificar que tenga la menor numeración entonces al empezar al revés usted está obviando bastantes cosas como por ejemplo darle prioridad a los sustituyentes que están más tirados a la derecha en ese caso por lo que no no estaría bueno de ninguna manera porque entonces usted tendría tendría el etil en el 4 y el metil en el 3 súmelos le daría 7 entre ellos 2 y ahorita como está le da 5 y entonces esas dos unidades hacen que el ejercicio de efecto no esté bueno entonces la lógica aquí sería primero veo los dobles enlaces los dobles enlaces exacto porque como los dos están en el en el 1 por así decirlo entonces no me sirve para decidir si me voy de izquierda a derecha o de derecha a izquierda entonces voy a los sustituyentes y veo que están tirados a la derecha por eso comienzo de derecha a la izquierda exactamente 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 ahí estamos bueno vamos a avanzar porque apenas vamos en la diapositiva 6 y son 19 pero vamos quedando bien claro vea por lo menos la grabación ahí queda usted la puede volver a escuchar esa es la ventaja de ahora no como antes que se iban en el viento las palabras si todo se sube creo que ya está todo hay otros ejemplos miren tenemos el 1 este es un compuesto lineal pero que cabe bien el ejemplo es 1,3,6 octa trieno en ese caso miren vean el cursor es lineal el compuesto es lineal fíjense miren no tiene ramas entonces él de hecho sería su su cadena más larga es él 1,2,3,4,5,6,7,8 lo único que sabe ahorita es que es de 8 pero hay que ver para miren de dónde va a numerar de la izquierda a la derecha o de la derecha a la izquierda de izquierda a la derecha porque el enlace doble está en uno de ellos está en el uno ¿si o no? por lo que le va a dar los menores números si no pues usted numere de los dos lados y vea cuál la suma le da menos y ahí estaría seguro segura de cuál es el lado que debería de numerar aunque es bien claro que todos están tirados más a la izquierda o sea se nota entonces hay un doble enlace en el carbono 1,2 que sería el 1 en el 3,4 que sería el 3 y en el 6,7 que sería el 6 entonces usted menciona como no hay nada más de una vez se va a mencionar lo que son los enlaces hay un enlace en el 1 hay un enlace en el 3 hay un enlace en el 6 en una cadena de 8 octa pero como hay 3 dobles enlaces ocupamos el sufijo que ahí aparece en pizarra que es trieno ¿verdad? ¿ya? entonces es octa trieno ahí estaría recuérdense que el vieno y el trieno es sufijo eso va de último a veces hablamos de prefijos y a veces hablamos de sufijos si es sufijo lo que me acuerdo del lenguaje era que iba de último en una oración vean está el metil 1,3 puta dieno pregúntenme ¿por qué no lleva el número? no debería ser dos metil ¿por qué no lleva el número? dígame no debería ser dos metil ahí no no puede ser dos metil bueno ¿por qué no lleva el dos? creo que sería ajá porque no lleva el metil un número lo que decía el compañero no puede ser dos metil o si puede ser si puede llevar el dos metil analice puede llevar el dos o no lo puede llevar el otro no lleva vaya acuérdense de las reglas anteriores en un butano o en un buteno no se nombra el metil no se numera el metil porque siempre va a estar en el dos ¿ya? aquí está en el dos ¿ya? en el dos si usted dice ah pues lo voy a poner aquí puede empezar a numerar de aquí para acá y va a quedar siempre en el dos no sé si me explico aquí ahorita está en el dos ¿verdad? pero si usted dice no me pongamos este aquí va a estar en el dos de aquí para acá entonces por lógica no se puede o no se debe de entrar vea en ese caso vaya para los jóvenes virtuales no se puede o no se le pone de hecho el dos ¿verdad? porque ahorita el metil está en el dos si usted dice lo voy a poner en el tres usted lo corre al tercero al de la izquierda pero ese no es tres porque entonces el metil va a estar más a la izquierda ¿verdad? en ese caso y entonces puede usted numerar de la izquierda para la derecha entonces caería siempre en el dos por lo que no lleva esa interpretación y ojo no lo lleva porque los dos dobles enlaces limitan esa numeración ¿ya? que si todo tuviera un doble enlace ahí sí él caería en el tres porque entonces numeraríamos del uno con prioridad al doble enlace ¿ya? me captan ¿si me entienden eso? ahorita yo no puedo decidir porque los dos dobles enlaces están en la misma posición entonces donde ponga yo el metil va a estar en el dos porque entonces el doble enlace del que esté en el dos va a tener prioridad de numeración si no tuviera este doble enlace este por ejemplo si no tuviera este doble enlace este si este fuera un enlace sencillo entonces sí él caería en el tres por ley porque este sería el uno y este sería el dos porque sería prioridad aquí sí caería en el tres ¿verdad? aunque la regla me dice que siempre cae en el dos siempre y cuando haya un empate digamos o sea un alcance quedaría así ¿verdad? entonces por eso se llama metil solo metil ¿verdad? y uno coma tres ¿verdad? uno coma tres buta de cuatro y dieno el sufijo para dos enlaces dobles dígame es que es algo que se debería de sobreentender en el caso de ustedes que están presenciales esa pregunta me la puede hacer ya en el examen mire licenciado licenciado yo tengo una duda le pongo el dos o no le pongo el dos ya yo le doy la explicación de la de la regla y usted va a deducir si se lo pone o no ahí estaría en ese caso ¿verdad? y vean el otro el tercero tenemos una cadena de cinco carbonos pero solamente tiene un doble enlace por lo que no va aquí el din y el tri entonces este sería dos coma cuatro coma cuatro trimetil ¿verdad? uno penteno entonces aquí se numeró de aquí para acá miren de derecha a izquierda dos tres cuatro cinco se numera de aquí para acá y pues tenemos un metil en el dos y dos metiles en el cuatro ¿verdad? ¿si o no? por eso de dos coma cuatro coma cuatro y coma y tres metiles trimetil en el uno está el doble enlace pen porque escogí escogí cinco carbonos y heno solamente tiene un enlace vaya hasta ahí llegamos con los alquenos y alquinos de cadena abierta ahora vamos a los aromáticos los hidrocarburos aromáticos son alquenos pero son especiales ¿verdad? Michael Faraday ahí no es el hidrocarburo llamado benzeno C6H6 quizás es el más representativo de todos los los compuestos hidrocarburos aromáticos ¿verdad? y pues le llamó de esa manera pues tenían un olor característico y pues no necesariamente puede ser un buen olor puede ser de hecho un mal olor ¿verdad? pero al final se le puede tomar e interpretar de esa manera va entonces tenemos el benzeno es una un compuesto químico que tiene seis carbonos y tiene seis hidrógenos ¿verdad? se le llama aromáticos porque son olorosos por ejemplo tenemos el naftaleno que es uno de los compuestos más representativos y tiene un olor bien fuerte ¿sabe cuál es el naftaleno? son las bolitas blancas que venden los que venden matarratas unas chibolitas blancas así que las abuelas siempre compran para ponérselos a los rincones para espantar a las cucarachas son unas bolitas blancas así duras que huelen fuerte ¿verdad? también las pastillas las pastillas las de olor las que se ponen en los sanitarios con alambrito pegado al tanque son hidrocarburos aromáticos ese se llama 1,4 diclorovenceno o paradiclorovenceno ese es el nombre de ese compuesto ¿verdad? y es aromático o sea huele pues por eso es que le llamaron así no necesariamente algo aromático lo digo no va a ser algo que sea agradable para nuestro sentido del olfato esos naftalenos para mí son malos o feos aparte que causan cáncer son cancerígenos si queremos espantar cucas entonces no ocupemos naftalenos mejor ocupemos hidróxido de bario o cucol ¿verdad? que es hidróxido de bario y ese sirve para que las cucarachas no estén ahí e incluso no es tóxico porque no es soluble en agua y alguien puede sin querer comer de eso y no se va a morir porque entra al cuerpo sale del cuerpo y no reaccionó químicamente porque no es soluble en agua y todo nuestro sistema digestivo pues maneja agua en ese caso era un era un consejo siempre se me salen los consejos así de las cosas químicas en la vida ¿verdad? como les digo yo no soy el gran químico jóvenes pero todo lo asocio a la química por ejemplo los jospancitos hasta la señora del chalet sabe que se llaman orbitales P a mí me trae un orbital P y ya sabe que es un jospancito así que lleva las dos y son bien ricos de veras puede ser hay una carbonatada carbonatada lleva carbón está bien puede ser CO3 en 1865 August Kekulé propuso que los átomos formaban un anillo plano con enlaces sencillos y dobles alternados entre ellos esto fue bien difícil se aisló el benzeno C6H6 pero era como imposible imaginarse que el carbono habían 6 carbonos apenas y 6 hidrógenos o sea no hallaba la forma en que se pudiera establecer una estructura para el benzeno en ese caso hasta que August Kekulé propuso esta esta estructura donde ponía los 6 átomos de carbono formando formando un hexágono pero alternó dobles enlaces el rollo de esto era difícil porque siempre que los ordenaba no alcanzaban a tener los 4 enlaces cada átomo de carbono tomando en cuenta que había 6 hidrógenos también y que un hidrógeno debía estar adherido a cada carbono entonces Kekulé hizo esta estructura y al final esa fue la estructura del átomo del compuesto benzeno donde si usted observa cada átomo de carbono pues tiene los 4 enlaces que es lo más importante ¿verdad? al alternar el doble enlace entre carbonos eso le hacía de que cada carbono le pudiera servir esos dobles enlaces para que tuviera 2 ¿verdad? 3 con el hidrógeno y uno con el otro carbono con el que no estaba doblemente enlazado y al final pues cada carbono podía llegar a tener los 4 enlaces que siempre se caracterizaban esta es la forma más icónica de mostrarlo porque es donde usted muestra acá van los enlaces sin embargo las formas más fáciles o sencillas van a ser la forma 2 y la forma 3 siendo la forma 3 la más fácil de describir esto es benzeno esto también es benzeno con estructuras más sencillas se va a sobreentender que esta estructura va a tener 6 carbonos que es cada vértice y que cada vértice pues va a tener un átomo de hidrógeno y los dobles enlaces alternados acá pues se ve aún mejor o se ve menos pero se sobreentiende que es lo mismo esta figurita es representativa para lo que es el benzeno en este caso la la estructura no es que estoy buscando la palabra la reacción química del benzeno es esta CCIH6 al benzeno se le puede se le puede adherir cualquier halógeno los halógenos son los elementos del grupo 7a o 17 en el caso de la tabla periódica me imagino que andan tabla periódica se le puede unir el cloro se le puede unir el yodo se le puede unir el flúor el bromo y el astato para formar una reacción química donde el benzeno que es CH6 ahí está la figura reacciona con el cloro con el cloro molecular para formar o para reaccionar utilizando un tricloruro de hierro como catalizador y forma lo que es cloro benzeno ¿verdad? y la formación de ácido en este caso ácido clorhídrico vean lo que sucede en este caso vean por favor tenemos 6 carbonos tenemos 6 hidrógenos reacciona químicamente con el cloro el cloruro de hierro 3 o tricloruro de hierro actúa como un catalizador o sea que la o sea hace que la colisión sea más rápida y más eficaz lo que hace en este caso es el CCIH6 pierde en el golpe de la colisión pierde un átomo de hidrógeno que al final es este átomo de hidrógeno que aparece aquí y el CL2 en la colisión también pierde un átomo de cloro que al final es este que aparece aquí por lo que al final cuando el el benceno colisiona con el cloro se forma cloro benceno y un producto de residuo muy importante que es cloruro de hidrógeno o ácido clorhídrico puede puede chocar digamos con el con el yodo por ejemplo y se obtiene yodo benceno y ácido yodídrico si quieren hacemos otro que no sea solo este para que tengamos más más ejemplo que el que aparece en ese caso eso se puede dar únicamente con los halógenos porque los halógenos exactamente necesitan un electrón para completar su última capa de valencia en la configuración electrónica acuérdense de química general ya podríamos tener por ejemplo el benceno CCH6 pero en este caso ya no va a reaccionar con el cloro 2 sino que puede reaccionar con el gromo 2 que sería en este caso otro halógeno que aparece ahí puede tener un catalizador como el cloro de hierro esto no reacciona químicamente solo hace que la reacción se dé más rápido y se va a obtener lo que es CCH5 pero adherido a él un gromo y la producción se pierde un hidrógeno es este hidrógeno y se pierde un bromo es este bromo entonces al final se produce lo que es un bromo benceno y la producción de bromo de hidrógeno o ácido cromídrico al final pues el benceno se va a representar de esta manera y el bromito acá esto sería bromo benceno como aquel se llamaría cloro benceno en ese caso se podría formar también a partir de otro hulógeno por ejemplo el yodo 2 deberíamos saber a estas alturas todos los elementos que aparecen en la naturaleza como diatómicos como este caso el y2 pero siempre con un catalizador de cloruro de hierro 3 va a obtener un CCH5 al cual se le adhirió un yodo y se produce como se pierde el hidrógeno se produce hidrógeno y se pierde un yodo se produce este compuesto que sería yodo de hidrógeno o ácido yolítrico y la formación de un yodo en C que sería en ese caso este compuesto bien donde se le adhiere ese compuesto verdad entonces este termina llamándose este termina llamándose yodo de seno y este termina llamándose bromo vencer ahí hay más ejemplos de la formación de compuestos ya reaccionando químicamente el vencero con los alógenos en ese caso que son moléculas diatómicas sirve el ejemplo como aquel que no que no que no se pierde Ahí estaría. Vale, seguimos. Ya vamos en la nueve. Ahí hay varios... Fíjense que los compuestos aromáticos o los compuestos del benceno tienen una cualidad, una peculiaridad bastante grande y es el hecho de que hay bastantes compuestos que a estas alturas no han adquirido el nombre de la IUPAC, sino que siempre se mantienen con nombres comunes, ¿verdad? Y perduran siempre por los siglos de los siglos, ¿verdad? No los han sacado de circulación. Incluso la IUPAC acepta los nombres vulgares o comunes y les da prioridad por sobre los nombres establecidos por la misma institución, ¿verdad? En ese caso son esos compuestos. Hay al menos ocho, son más. Siendo los primeros cuatro los más comunes, un benceno con un CH2 se va a llamar siempre y aquí tolueno. Y entonces cualquier cosa que se adhiera a ese va a llevar la terminación tolueno. Por eso dice ahí, nombres comunes que se deben memorizar porque son la base de otros compuestos. Es algo como, no sé, raro, lo siento yo, contradictorio, pero estos compuestos siempre se perduran de esa manera y ante cualquier nombre tienen esa prioridad. También un benceno con un OH siempre se va a llamar fenol. Un benceno con NH2 siempre se va a llamar anilina. Un benceno con un ácido carboxílico o por la forma de un ácido carboxílico siempre se va a llamar ácido benzoico. O sea, un benceno con una O de oxígeno y un CH3 siempre se va a llamar anisol. Por eso dice aquí, se debe memorizar, acuérdense, se debe memorizar. Un benceno con un SO3 que en inorgánica es un trióxido de azufre o un óxido de azufre 6, ¿verdad? Se llamaría ácido bencensulfónico. Un benceno con un CO más un CH3 sería una cetofenona. Y un benceno con un CH, un doble enlace, un CH2, pues es llamado un estireno, ¿verdad? Es de que repasemos eso, ¿verdad? A la hora de los nombres. Seguimos. Algunos bencenos monosustituidos se nombran añadiendo el nombre del grupo sustituyente como prefijo a la palabra benceno. Y ahí están cabalitos los dos que hicimos aquí. Ahí aparecen, miren. No es regla que el benceno tiene que aparecer paradito, así como está. Puede estar de cualquier forma y siempre va a ser el mismo nombre. Es una rotación que no tiene mayor trascendencia. Pues uno lo pone paradito porque es como que uno está acostumbrado a ponerlos paraditos, pero ahí se los muestran en cualquier posición. Mientras usted vea que es un benceno y tenga algo pegado a él, se le puede llamar. En cualquier vértice que esté va a ser siempre el uno. Como solo es uno, siempre él es el uno. Cloro benceno es el cloro con el benceno que veíamos en la diapositiva. Bromo benceno es este, vea. Ya es un bromo sobre el benceno. Un yodo benceno es un yodo sobre el benceno, ¿verdad? El NO2 siempre se va a llamar nitro, el NO2 se llama nitro, ese así, nitrobenceno y el CH2, CH3 se llama etilbenceno. Bueno, si solo le pone un CH3 es metilbenceno, ¿verdad? O si le pusiera un CH2, CH2, CH3, sería un propil benceno, ¿verdad? Siempre podría tomarse en cuenta en eso. Aunque si yo más no me acuerdo, fíjense que el tolueno no es este. ¿Quién me puede buscar en su internet el tolueno? Porque yo recuerdo sin nombre que el tolueno lleva CH3, no CH2. Vaya virtual, busquen al tolueno. Yo recuerdo que es CH3. CH3. Es CH3, ¿verdad? Ya ven, va que se me estaba chisporroteando, pero sí me acordé. ¿Por qué? Me acordé porque fíjense que este, el tolueno, debe ser un benceno con un CH3. ¿Confirmenlo? Sí, ¿verdad? Esto, el tolueno. Entonces, por favor, esto lo eliminamos de nuestra vida, ¿verdad? Y es CH3, ¿verdad? Oye, es CH3. La lámina tiene un error de grandes proporciones, pero yo en mis adentros me acordé que no era ese, ¿verdad? Así que, porque a hacerlo iba cuando me acordé que no era así. Lo que sucede es que muchas veces... Según el nombre de la IUPAC, por eso lo decía, según la IUPAC, este compuesto debería de llamarse, por lo que hemos conocido, debería de llamarse metilbenceno. Por eso me acordé, metilbenceno, porque este es un metil, ¿sí o no? Pero la IUPAC, ya no sabemos por qué, él le pone otro nombre. O sea, predomina su nombre vulgar, digamos así. Que sería, en este caso, ¿cuál es el nombre? Toluelo. Y entonces, la prioridad va a ser este nombre, por sobre este, ¿verdad? Entonces, si hablamos, por ejemplo, de este, ¿verdad? Digamos, aquí hay un CH2, CH3. Aquí sí, ¿verdad? Ya sería un metilbenceno. ¿Verdad? Y si aquí tuviera, por ejemplo, uno más grande, por ejemplo, este. Un CH2, CH2, CH3. O sea, es un propilbenceno. ¿Verdad? Porque estamos hablando entonces de tres, un radical de tres, que es propano, propil. Y unido, pues, a la cadena de benceno, en ese caso. ¿Verdad? Así que salvamos el error en este momento. ¿Es que en este, digamos, el metil? Puede ser, puede ser. ¿Verdad? Pero siempre las leyes lo va a mencionar como tolueno. Siempre. Por eso hay que recordarlo, porque siempre aparece así. El benceno puede actuar como cadena. Puede actuar como rama. El benceno no siempre es el protagonista de los aromáticos. Puede ser que el benceno se una a una cadena de carbono. Y entonces ahí tiene otro nombre. Ese creo que lo vamos a ver ahorita. Ahí dice. ¿Se acuerdan cuando decíamos que si el CH4 pierde un hidrógeno, se convierte en un radical? Y un radical que es una rama de una cadena de átomos de carbono. Y al final, pues, cambia su nombre de metano a metil, de etano a etil o de propano a propil. Lo mismito le pasa al benceno. Si el CCIH6, que es el benceno, pierde un hidrógeno, ya no se llama benceno. Se llama fenil. ¿Ya? Y ahí está la representación. CCIH5. ¿Para qué pierde un hidrógeno el... ¿Para qué pierde un hidrógeno el benceno? El benceno lo pierde para comportarse él como una rama de una cadena de carbono. O sea, él pierde el hidrógeno y deja de ser el protagonista, entonces él se le pega a una cadena de átomos de carbono y él ya no se llama benceno, pierde toda identidad, digamos así, y termina llamándose fenil. O, diga. ¿Y en la página se llama benceno para la figura? Sí. ¿No puede ser que como el CCIH5 se llama benceno? Siempre se va a... Bueno, lo que se sabe didácticamente es que se va a poner siempre la figurita. O sea, aunque yo no lo vería mal, aunque no sé, no sé. No, no, no podría ir un CCIH5 ahí. Habría que analizarlo, a lo mejor puede ser. Pero siempre se ha visto de esa manera. O sea, el benceno en una cadena es un fenil. Miren acá. Es igual, miren, en este caso, miren. Tenemos una cadena de cinco átomos de carbono, miren. Por lo que es un pentano, porque todos son enlaces sencillos. Pero el benceno se pegó al carbono 3. Pero como el benceno en forma de rama, ya no se llama benceno, se llama fenil. Miren el nombre. 3-fenil-pentano. ¿Ya? Aquí está en este, miren. Tenemos cinco... Lo mismo que hemos estado viendo. Cinco átomos de carbono. El benceno pierde el hidrógeno, se convierte en fenil. Y solo lo pierde para adherirse a una cadena. Entonces, este benceno se adhiere a esta cadena. Y entonces, en el tercero está un fenil. Que sería este. En una cadena de pentano. Miren este. Ya resolviendo todas las reglas. Estamos entonces... Él está en el centro, por lo que se numera de aquí para acá. Porque el fenil está entonces a la derecha. Termina siendo él el 2. 2-fenil. ¿Verdad? Y el enlace doble está en el 2. Y es butero. Ahí está. Y en este 2-fenil butano. Porque aquí no hay doble enlace. Entonces, se numera del lado donde el fenil esté más a la derecha. Se numera de aquí. 1, 2, 3, 4. Donde este es el 2-fenil butano. Y este, pues, 3-fenil hexano. Miren. 1, 2 en el tercero. Miren. Fenil hexano. ¿Y este cómo se llama? Vamos a ver. Ajá. ¿Cómo se llama eso? ¿Virtuales? 2-fenil. Ajá. 2-fenil. 2-fenil. 1 butano. Buteno. Pero, ¿y el doble enlace? 1 buteno. Como está en el 1, no se escribe. 1 buteno. 2-fenil. 1 buteno. Sería este. Porque aquí sí podemos, debemos de numeral el doble enlace, vea. 2-fenil. 1 buteno. 2-fenil. 1 buteno. Bueno, seguimos. Porque el tiempo apremia en el siguiente va. Vamos en la 12. Dice. Ya hablamos un poquito, porque estamos sobre una hoja de un árbol. Nada más. Vea. Ya hablamos de bencenos monos sustituidos. Clorobenzeno, bromobenzeno, iodobenzeno, tolueno, fenol. Y hablamos de que el benzeno puede ser fenil. Vea. Pero también hay ya el siguiente caso, donde el benzeno ya no tiene solo un sustituyente, sino que tiene dos. Y acá nuevamente la IUPAC se ha dejado llevar, digamos así, por lo popular de la historia y no quiere quitarle esa interpretación a ese caso. Cuando hay benzenos disustituidos, se dice benzenos disustituidos, que tiene dos sustituyentes. O sea, que la molécula del benzeno va a tener dos ramitas, digámoslo así. Ya no una ramita como al principio, sino que va a tener dos ramitas. Entonces, siempre ocupa la parte vulgar, se le dice, nombres vulgares. No es porque sea vulgar, sino que sea en la forma. Y entonces se ocupa orto, meta y para. O simplemente O-M-I-P cuando hay dos sustituyentes. Vamos a ocupar el prefijo orto cuando el benzeno esté en este y en este. Este va a ser orto o, según la IUPAC, en el carbono 1,2. O sea, ahí va a ser orto. Cuando un carbono, no, perdón, cuando un sustituyente esté a continuación del siguiente. En el 1 y en el 2. Si están a la par, el prefijo va a ser orto. O sea, si en el caso del benzeno está así, pero está en el 1, hay uno de por medio y hay otro en el 3, entonces este va a ser meta. ¿Qué va a ser en el carbono 1,3? ¿Verdad? Y vamos a tener el prefijo para, siempre que esté 1 al contrario del O. O, ese sería para, sería para, para el compuesto 1,4 en ese caso. Entonces, siempre persisten esos prefijos en ese caso. Dice ahí. Para benzenos desinstituidos, podemos tomar en cuenta tres isómeros. Los isómeros son compuestos químicos que tienen la misma fórmula molecular, pero estructuras diferentes. Y se puede abreviar como O, M y P. También se puede enumerar tomando en cuenta los números más bajos, lo que ya hemos venido haciendo. Por lo que el primer, aquí hay, son los isómeros del cloro, del, del benzeno con dos cloros. Este, el primero podría ser orto, porque están así, orto, dicloro, porque hay dos cloros y benzeno, ¿Verdad? Pero también puede ser lo normal como 1,2 dicloro-benzeno, o simplemente O, dicloro-benzeno. Ahí los tres nombres pueden ser válidos. En un examen, en el primer examen parcial, se aparece así. Aquí sí, no hay problema. Si usted me pone 1,2 dicloro-benzeno, o me pone orto-dicloro-benzeno, en ambos va a estar bueno. ¿Verdad? Va a ser meta, según la pizarra, si estamos entre el 1 y el 3. Meta-dicloro-benzeno, o puede ser 1,3 dicloro-benzeno. O, M dicloro-benzeno. Y va a ser 1,4 para el tercero, o para dicloro-benzeno. Este es el, este para dicloro-benzeno es el, es el de las pastillas, de los olores, de los servicios, la de, la que huele, para dicloro-benzeno. Este es, ese compuesto. ¿Verdad? Es aromático. Y ese, por cierto, es un olor bien, bien agradable. A mí me gusta. El para dicloro-benzeno. ¿Verdad? ¿Verdad? En ese caso. El prefijo orto-meta y para se puede ocupar, no necesariamente solo para dos sustituyentes iguales. Se puede usar para dos diferentes. ¿Verdad? Siempre y cuando se acomode eso. Veamos el siguiente. Dice, cuando puede emplearse un nombre vulgar como tolueno, fenol, anilina o ácido benzoico, este se enumera como carbono 1 y se resalta el nombre vulgar. Es que las reglas sí lo dicen. O sea, si yo tengo el metil y tengo el tolueno, póngale tolueno porque la regla dice, resalte el nombre vulgar. Ahí lo dice la regla. Eso no lo he puesto yo. Eso lo dice cualquier libro de química orgánica. ¿Ya? Cuando puede emplearse un nombre vulgar, oiga, cuando puede, ahí le dice, si puede hacerlo, hágalo porque eso es lo correcto. Como tolueno, fenol, anilina o ácido benzoico, este se enumera como carbono 1 y se resalta el nombre vulgar. Ahí está. Y se resalta el nombre vulgar. En este caso, es normal, no hay ninguno que sea tolueno, fenol, anilina, ácido benzoico, ni de los demás. Entonces, este se llama ortodibromovenceno. Simple y sencillamente. O, O, dibromovenceno. O, 1,2 dibromovenceno. Pero miren este. Si quitamos este, ¿cómo se llama el S con CH3? Tolueno. Por lo cual, usted le va a poner tolueno al nombre. Por eso, allá está el error. Pero miren, se puede llamar de varias formas. Ahí dice, el tolueno, o sea, el CH3 va a ser el 1. Él va a estar en el carbono 1. Porque si usted ocupa la, si usted tiene a la mano las reglas, y se acuerda que hay tolueno, que hay fenol, el sustituyente que le da el nombre al benceno, ese sustituyente va a estar en el 1. Y los demás van a estar en otro número menos en el 1. Por lo que, si usted desaparece este de acá, este es un tolueno. Y el tolueno, el CH3 va a estar en el 1. ¿Ya? Por lo que el bromo estaría en el 3. No en el 5, ¿verdad? Porque vamos a buscar los más bajos. Pero también puede usted usar los prefijos orto-meta-para. Como entre el CH3 y el bromo, hay uno de diferencia, o uno en medio, pues ocupamos el de meta, ¿verdad? En ese caso. Por eso se llama meta, porque está separado, ponemos bromo primero, y tolueno. O sea, ustedes se fijan que cuando ocupamos el nombre vulgar, hasta el nombre benceno desaparece. O sea, no le va a poner usted meta, bromo, tolueno, benceno, no. Tolueno. Meta, bromo, tolueno. O podría ser, este es el 1, este es el 3, entonces sería 3, porque en el 3 está el bromo, 3 bromo, tolueno. En ese caso. Ahí está otro, miren. Ya se sabe que si uno está al contrario del otro, o si está en el 1 y el 4, es para, vean. Orto, meta, para, cuando está en sentido contrario. Pero este no es ningún, no tiene ningún nombre vulgar, el bromo y el cloro no generan ningún nombre vulgar. Entonces, aquí hay que conjugar bastantes cosas que ya hemos tenido. Primero, el para, o el 1,4. Segundo, quién va primero y quién va de último. ¿Quién va primero? El orden alfabético. Va primero el bromo y después va el cloro. O sea, aquí hay una conjugación de todas las cosas que ya se sabe. Entonces sería, para, porque está en el 1 y en el 4. bromo, porque va antes en el alfabeto o en el abecedario. Cloro, porque va después. Y benzeno, porque de verdad están en una, en una, eh, molécula de benzeno. O puede llamarse, 1-bromo, 4-cloro, benzeno. Ahí ustedes pueden nombrar, de cualquiera de las dos maneras, y no habría ningún problema. ¿Es menos complicado para mí? Numerando. En ese caso. Va que hay bastante información, bastante. Vale, miren, aquí está otro, miren. Lo bueno que está grabado para que lo escuchen. Es bastante realmente, como les digo, y eso que estamos en una hoja, se llama para nitrofenol. Acuérdense, este es nitro, y si le quitamos el nitro, el benzeno con un H es fenol. ¿Sí? Pero como están separados, vea, entre el 1 y el 4 es para, ¿verdad? Entonces, nitro por este, y fenol por este, ¿verdad? Ahí sería en ese caso, son como nombres un tanto raros al final, ¿verdad? Y al final, pues este NH2 es amino, para aminofenol, ¿verdad? En ese caso. Mi pregunta es, ¿se le puede llamar con el número 1, como hay algo? Sí. ¿Cómo se llama María? No. No. El OH y el OH no se va a numerar, porque ya se sabe que él está en el 1. Ya lo dijimos en la regla anterior, siempre que agarremos el vulgar, ¿verdad? El vulgar, el que da el nombre al vulgar es el 1, por lo cual no se va a numerar. Este se llamaría 4-nitrofenol. ¿Sí o no? Porque este es el 1, y él sería el 4, ¿verdad? 4-nitrofenol. Sí, una pregunta ahí. Con respecto a la medicina, hay una que se llama paracetamol. ¿Es de la estructura? Sí. La paracetamol tiene esa estructura. Es cuando a veces todas las cosas tienen lógica al final. Se entiende. Sí. ¿Y este cómo se llamaría? 4-nitrofenol. ¿Vean? Sí. Así es. Me pueden preguntar. Así es. Los virtuales, pues rapidito busquen en Google, y ahí harían rápido, pero ahí yo voy a ver cómo hago para que el examen sea bonito. 5 minutos. Para ellos. A los demás ahora. Bueno, miren, ya vamos a terminar. Ya solo nos quedan 4. Rapidito. Vencenos tri y poli. Cuando son tri, quiere decir que hay 3 sustituyentes, y poli cuando hay 4. Pueden haber incluso 4. Se numeran en sentido horario o antihorario, en la dirección de los números más pequeños posibles. Si va a un compuesto que lleva un grupo vulgar, o siempre, oigan, siempre especifica. Si va a un compuesto que lleva un grupo vulgar, es este el que lleva el carbono 1, y se ocupa el nombre. Miren este. Este es nitro, este es bromo, este es cloro. Entonces, ¿dónde voy a poner el número 1? En este voy a poner el 1, en el nitro. Acuérdense, nitrobenceno. Tiene que ver bastante con lo vulgar. Entonces, este es el 1, este es el 3, y este es el 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Entonces, en el 3 está el bromo, en el 5 está el cloro, y obviamente, el nitro está en el 1. ¿Verdad? Por eso dice aquí, si lleva un nombre vulgar, este lleva el carbono 1, nitrobenceno. Pero no lleva, o sea, es nitro, es como vulgar, sobre la molécula de benceno. No lleva algo especial como para quitarle la palabra benceno. Miren este, este sí, vea. Si quitamos el CL, y quitamos el NO2, este es un fenol. ¿Sí o no? Por lo que el fenol es el 1. El 2 es el cloro, y el 4 es el nitro. Acuérdense, es que son varias bien comunes, varios numeritos, varias, hay varios sustituyentes bien comunes. Entonces, se llamaría en este caso, 2 cloro, porque entonces el cloro está en el 2, el 4 está en el nitro, y aquí acuérdense del orden alfabético, cloro aparece antes que nitro, C antes que N. Cloro, 2 cloro, 4 nitro, fenol, entonces como les decía, ya no va a poner 1 fenol, porque se sobreentiende que el OH está en el 1. Miren, este es normal, 1,2,3, hay 3 bromos, tribromo, benceno. Ahí sí no hay donde discutir, ¿verdad? Miren este, este es tolueno, ¿ves? Solo el benceno con el CH3 es tolueno. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y entonces, hay un nitro en el 2, y otro nitro en el 6, ¿verdad? Entonces sería, 2,6, dinitro, tolueno. Tienen como, ya desde tanto escucharse, se va como por asociación, aprendiendo. Vean estos. Aquí como que se complica un poquito más, pero ustedes no se aflijan. Vean, tal vez les salgan, tal vez les salgan uno ahí o dos. No, no, no hay que afligirse. No, no, no hay que afligirse. No se preocupen ustedes, no se preocupen. Oye, por favor, vean, traten de, traten de analizar los tres que están ahí. Miren, el primero, se puede usar el metilbenzeno, miren, ¿sí o no? Este CH3 es metilbenzeno, vean. Aquí le dan hasta con colorcitos para que se entiendan. Este es el 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí lo están tomando cabal, olvidándose de los nombres pulgares. ¿Verdad? También se puede, sí se puede. ¿Ya? Entonces, el cloro estaría en el 4, el etil estaría en el 2. Miren, este es un cloro, este es un etil, ¿verdad? Y en el 1 está el metilbenzeno. También podría amarse perfectamente, podría amarse 4-cloro-2-etil-tolueno, perfectamente podría amarse así, ¿sí o no? Podría amarse perfectamente, 4-cloro-2-etil-tolueno, ¿sí o no? Podría amarse así, perfectamente, porque sería 4-cloro-2-etil-tolueno, podría amarse así, ¿sí o no? También el segundo, dice, podría, bueno, de hecho que el metil sería, en ese caso, el etil lo toman como 1, ¿verdad? Para buscar los números más bajitos, es que hay que buscar que dé los números más bajitos, sí, que le dé menos, es que hay varias formas de llegar. Entonces, en el 1 y en el 4, hay dos etiles, dietil, en el 2 está el metil, benzeno. Igual aquí, el cloro es el 1, el bromo es el 2, y el metil es el 4. Licenciada, tengo una pregunta. Dígame, ¿por qué, en este caso, en el caso número 3, el cloro, el cloro es más importante que el tolueno? Porque el tolueno, el CH3, lógicamente, está en la posición 4 en esta vez, porque comenzaron del 1, con el cloro. Sí, pero no se pudo como comenzar como principal el tolueno. El tolueno, como no se está, en este caso, no se está usando el nombre vulgar, sino que su nombre es sistemático, o el nombre de la IUPAC. Y aquí, pues, vean los virtuales, el cursor y los presenciales. Aquí se tiene que buscar la numeración más baja, tomando los tres en conjunto. Esta es la numeración más baja. Miren, si el cloro es el 1, si el bromo es el 2, y el metil es el 4, ¿cuánto suma? 7. ¿Sí? Si empezáramos de aquí para acá, si este fuera el 1, este fuera el 3, y este fuera el 6, ¿cuánto suma? 9. ¿Ya? Si este fuera el 1, y este fuera el 4, y este fuera el 6, sumaría 1 más 4, 5 más 6, 11. O sea, esta numeración va a depender como lo que hacíamos lineal. Su número para acá, número, y numere cualquier posibilidad, a modo de que una de tantas tiene que darle menor. Y en este caso, este es menor. ¿Y si comienza el tolueno? ¿Y si comienza el tolueno, al cloro le daría la misma numeración que al revés del cloro al tolueno, o no? No. Si usted empieza del tolueno, si este sería el 1, este sería el 3, y este sería el 4, le suma 8. Pero, y aquí le suma 7, por eso es el menor. En ese caso. No sé si me doy a entender. Que siempre se va a buscar horario o antihorario a modo de buscar los números más bajos. Ajá, y como no se está manejando en esta lámina el nombre vulgar, entonces, él no es el 1. ¿Ya? No es el 1, sino que va a ser el 1 el que tenga que al sumarle los menores números. En ese caso ahí. Lo que pasa que en el parcial no voy a tener esta asesoría, ¿verdad? Entonces, yo puedo pensar que puede ser un tolueno, porque así dice la regla, pero hay que ir aplicando como muchas reglas en la cabeza para poder nombrarlos. Esa es la desventaja de estar virtual, que no me va a poder preguntar. En cambio, a los que están presenciales, sí. Entonces, nos toca que ser como atinados, digamos, ya a la hora de las horas. Para ir terminando, pues tenemos estos tres para ver cómo se llaman. ¿Sabe qué? No estoy de acuerdo con ese razonamiento, licenciado, disculpe. ¿Con cuál razonamiento? De que tenga que haber alguna diferenciación por ser virtual o presencial. ¿Tendría que ser lo mismo? ¿No le parece? Ok. No es lo mismo, señor. Para nada es lo mismo. Yo le voy a poner el examen a usted virtual. Como siempre, se los he puesto virtuales todos estos ciclos y yo le coloco su examen virtual y usted se va a agarrar la hora y media y hasta este momento nunca nadie me ha preguntado algo cuando ha sido un examen virtual. Yo lo coloco e incluso puedo ir al mercado, por ejemplo, y ustedes se rebujan haciendo su examen. ¿Verdad? Y ahora, pues, la diferencia de los presenciales es que ellos están aquí y yo estoy enfrente de ellos. Entonces, ellos sí pueden preguntar como la presencial de siempre. Ese es el funcionamiento. Gracias. Muchas gracias. Bueno, a la orden. Ya comprendí. Bueno, veamos la última lámina. ¿Cómo se podrían llamar estos dos? este NO2 es nitro, ¿sí o no? Pero este es tolueno. Aquí se le podemos poner. Si este es tolueno, este va a ser el 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sería 2, 4, 6, trinitro tolueno. ¿Saben quién es este? Es la dinamita. El TNT, trinitro tolueno. ¿Sí? 2, 4, 6, trinitro tolueno. ¿Verdad? ¿Y este cómo se llamaría? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 3, 5, tricloro benzena. ¿Verdad? Ahí estaría la situación con respecto a esto. Y por último, pues bendiciones a todos y cada uno de ustedes. ¿Alguna pregunta para los presenciales o virtuales? Aquí estoy a la orden. Para que quede guardado en la grabación y si no, pues dejo de compartir y guardo grabación. Entonces voy a dejar de compartir. Voy a dejar la grabación y se la subo lo más pronto posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!